Un lugar muy acogedor, muy buen ambiente. La gente está muy interesada en lo que hay en este momento en tecnologías. Un apunte muy importante haberlo traído a la ciudad de Panamá, por las grandes compañías que hay acá, las grandes marcas que encontramos. En aprender sobre nuevas tecnologías en refrigeración. Las conferencias muy buenas, se llena uno de cantidad de conocimiento. Nos vemos en otra oportunidad el próximo año, nos vemos por aquí.